Llegamos al martes, un martes caluroso en República Dominicana. Decirle que desde muy temprano las temperaturas ya alcanzan los 26 grados celsius y para esta tarde los termómetros estarán registrando valores de 36-37 grados y una sensación térmica entre los 42 y los 43 grados celsius. La humedad relativa del aire entre los 75 y 80%. Esa combinación es peligrosa para su salud. Puede elevar la temperatura de su cuerpo y usted puede colapsar sobre todo si está haciendo trabajo al aire libre, si no se ha hidratado bien, si viste ropa que le dé mucho calor, tiene que evitar esto porque eso puede causar daño a su salud. Además, si usted es un paciente que tiene diabetes, si tiene algún tipo de problema cardiovascular, tiene que cuidarse de estas altas temperaturas que se están sintiendo aquí en la República Dominicana. Pocas lluvias es lo que vamos a observar en las horas matutinas. Echemos un vistazo a los eventos que son perturbadores de la atmósfera y que nos pueden dejar lluvias. Usted puede observar que lo más cercano a nosotros es esta vaguada que sale de esta zona de disturbio que tiene potencial de desarrollo a siete días. Son los remanentes que quedaron de Cindy. Esta onda tropical la más importante para nosotros porque a partir de mañana en la noche, jueves y viernes, no estará dejando lluvias aquí en el país. Ya está dejando lluvias en las antillas menores. Tenemos otra onda tropical ya por Centroamérica. Esa está dejando bastante actividad Colombia, Panamá, Costa Rica. Y aquí vemos en lo que es el Atlántico Medio una onda tropical pero no tiene mucha convección. Y le vamos a dar seguimiento a las ondas que estarán saliendo en los próximos días. Cierta ciclogénesis se ve que de allí pudiese desarrollarse un ciclón tropical. Es muy prematuro. Se lo informamos porque hay herramientas que nos permiten mirar esa ciclogénesis y nosotros compartimos toda la información con ustedes que son nuestro público. Así que un ambiente matutino a nivel de lo que es el Caribe, pocas condiciones de lluvias y si observamos un poquito más ampliada la imagen satelital, podemos observar que en las horas matutinas no se ven condiciones de lluvias para ninguna de las provincias del país. Algunas nubes moviéndose producto de ese viento en altura desde Haití hacia la parte fronteriza pero no tienen condiciones de que no vayan a dejar a nosotros precipitaciones. Echamos un vistazo y vemos que ya campos nubosos, núcleo convectivo están dejando lluvias aquí en las Antillas Menores y durante el día se espera que la onda tropical ya se acerque a las Antillas y a nosotros, repito, para el día miércoles en la noche, o sea mañana en la noche, jueves y viernes nos estará dejando precipitaciones. Pero es que la atmósfera nuestra está cargada de humedad y observe cómo se ve el ambiente a esta hora y a medida avanzan las horas durante este día. Toda esa energía que lleva la onda tropical estará llegando a nosotros. Usted puede observar aquí que la vaguada que le mostré que está afectando Puerto Rico, ella se va a mover más hacia el oeste, se va a ubicar en esta zona y también será un factor de una combinación de una vaguada con la onda tropical y eso es también lo que va a dar esas grandes lluvias a partir de mañana en la noche sobre nosotros. Pero hoy se puede observar que estará llegando humedad y eso es lo que a nosotros esta tarde nos están mostrando las herramientas de pronóstico estos visualizadores y observe usted que sobre la zona de Atomayor, el la zona de la sierra, Miches, Sabana de la Mar, en sectores de los Haitises, también al norte de San Pero de Macorís y las Romanas se van a generar algunos aguaceros. Sobre el gran Santo Domingo no se descartan aguaceros en la tarde de hoy, sobre Villamella, Sabana Perdida, Hacienda Estrella, esa parte norte que el imítrofe con Monteplata, sobre Monteplata se ve que también se estarán originando aguaceros en la tarde de hoy los Haitises. Aquí en esta parte del nordeste del país no se descartan algunos chubascos, sobre todo en lo que tiene que ver con San Francisco de Macorís, sectores de Sánchez Ramírez. La provincia hermana Mirabal, Espaillab, también tendrán precipitación en algunos puntos de Santiago, sobre todo en las sierras se esperan algunos aguaceros. Pero las lluvias más significativas seguirán en la zona de la cordillera central, San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia. Y esas lluvias son importantes porque al caer van directamente a lo que es el complejo de presa Tavera-Bao-Angostura, que es de donde sale el río Yaque del Norte, pero también se distribuye a sectores de San Juan de la Maguana, donde estos embalses que tenemos en el sur del país también se benefician de esos aguaceros que estarán ocurriendo en San Juan de la Maguana, Elías Piña, Dajabón, también Jimaní no se descartan aguaceros en la tarde de hoy. Pero la franja costera del Caribe hasta Baní no se ve en condiciones de lluvias. San Cristóbal podría recibir algunos chubascos porque en esas zonas se estará generando actividad. Pero eso es a partir ya de las 4 o 5 de la tarde y entrada a la noche, muy similar a lo que observamos en el día de ayer. Nuestros hermanos de la Isla del Encanto tendrán precipitaciones en el día de hoy. Vean ustedes, se estarán beneficiando producto de esa vaguada. A ello le va a beneficiar bastante con buenos aguaceros del centro occidente en la Isla del Encanto. Y también Haití estará recibiendo lluvias en el día de hoy, como lo muestran las herramientas. Y esa actividad de Haití se va a manifestar nuevamente sobre la zona fronteriza de República Dominicana. Así que un ambiente tranquilo en las horas matutinas y en la tarde volverán los aguaceros similar a lo que ocurrió en el día de ayer. No olvide que con estos calores hay que ingerir suficientes líquidos. Si usted es lo que trabaja al aire libre, coja su pausa. No se exponga por mucho tiempo a la radiación solar. Estos calores hacen daño a su salud. Si va a hacer ejercicio, tempranito en la mañana o ya al final de la tarde. Va a ser resiliente a las enfermedades porque hará ejercicio, se va, se estará hidratando, pero al mismo tiempo no se expone a estas altas temperaturas. Yo vuelvo esta tarde con más informaciones, actualizarle de las condiciones del tiempo, seguimiento a las ondas tropicales, pero sobre todo qué estará pasando en la tarde noche de hoy con esta actividad de aguaceros que nos muestran las diferentes herramientas de pronósticos. Tenga usted un maravilloso excelente martes. Bendiciones.